Hola a todos y a todas y bienvenidos de nuevo a vuestro canal favorito, Bloxia. Hoy quiero hablaros sobre las 10 mejores afeitadoras para hombre que seguro que os encantará. Empezamos. Descubre todas las curiosidades, ideas y consejos que te ofrecemos en nuestros vídeos. Suscríbete, dale like y pulsa en la campanita para estar al día de todo lo que tenemos preparado para ti. Top 10 afeitadoras para hombre. Todos los hombres se afeitan, incluso aquellos que tienen la barba más espesa, ya sea para darle forma al vello facial o para lucir un rostro juvenil. Al afeitarte puedes utilizar cuchillas manuales o eléctricas, pero con el objetivo de ayudarte a decidir cuál es la mejor opción te muestro una lista de las mejores afeitadoras para hombre. No importa si eres un hombre que se rasura de manera habitual y quieres comprar una nueva afeitadora. O si no has usado ninguna aún o las empleas de forma poco frecuente. Esta guía es perfecta para ti y busca ayudarte a elegir la mejor máquina de afeitar que puedas escoger. 1. Cuchilla de afeitar clásica o de una sola hoja. Puede parecer algo confuso que una cuchilla que emplea tecnología tan antigua se encuentre en el top, pero hay una buena razón. Lo clásico funciona y lo hace muy bien. Este tipo brinda un afeitado más íntimo y además provoca menos irritación en la piel. Por otra parte, son perfectas para los vellos gruesos y son las que tienen los recambios más baratos. 2. Máquina de afeitar Gillette Fusion 5. Una cuchilla de afeitar manual, cuenta con 5 hojas y es consideradas como una de las de este tipo que más calidad posee. Tiene hojas antifricción y puede tener hasta 20 usos antes de hacer un recambio. 3. Afeitadora Philips BG702515 Para iniciar con las mejores afeitadoras para hombre eléctricas he escogido la Philips BG702515. Pues combina el recortador con peine guía y la afeitadora. Es muy cómoda de utilizar y ofrece resultados muy satisfactorios. Nos otorga una autonomía de 80 minutos tras una hora de carga. Esta máquina de afeitar es considerada como una afeitadora corporal pues nos permite utilizarla en áreas como la espalda, los pectorales, los brazos y las piernas. 4. Brown MGK7020 Es considerada un todo en uno. Esto gracias a la gran cantidad de accesorios que la acompañan, que sirven lo mismo para cortar el cabello o la barba. Pero no solo esto, ya que cuenta también con una recortadora para los vellos de las orejas y la nariz. Además, incluye una máquina manual Gillette Fusion 5 Pro Hilde y una afeitadora con mini lámina. La recarga de la batería se completa en apenas una hora y la autonomía que proporciona es de unos 85 minutos. 5. Brown Series 993-85cc De la misma marca llega la Brown Series 9, que tiene un diseño en lámina con cinco elementos de corte distintos que trabajan sincronizados. Se adapta bien a cualquier superficie de la cara, incluso en las áreas complicadas. Se puede ajustar su potencia según el trabajo que ha realizar e incorpora una recortadora de precisión en la parte trasera. Esta sirve para dar forma a las patillas o bigotes. La batería nos da 60 minutos de autonomía con igual tiempo de carga. 6. Suite LF Afeitadora Eléctrica Rotativa Si tienes un presupuesto ajustado la Suite LF es tu equipo. Además de costarte poco dinero, te asegura una buena autonomía. Esta máquina rotativa tiene un tiempo de trabajo de 120 minutos con solo una hora de carga. Con sus cabezales movibles en cinco direcciones, cortapatillas y voltaje ajustable, es una cumplidora en toda regla. Aunque trabaja de forma correcta en barbas largas es más recomendable para pelo corto. La relación entre calidad y precio de la suite LF es incuestionable. 7. Wall 03-615-016 Cuando sales de viaje esta es la mejor afeitadora para hombre. Es una máquina de láminas que cabe en el bolsillo y solo pesa 200 gramos. No es para el uso diario, pero te será útil cuando tengas que viajar. El resultado es aceptable y la batería tiene una autonomía de 45 minutos. 8. Philips Serie 9000 Las cuchillas de esta afeitadora son muy eficaces pues utilizan un sistema V-Track que coloca el pelo en la posición más adecuada para cortarlo, aunque esté pegado a la piel. Esto hace que la Philips 9000 sea una de las mejor afeitadoras eléctrica para hombres con barba dura. Gracias a su diseño circular es muy buena opción si la usas también para afeitar la cabeza. Es impermeable, tiene carga rápida e incluye una base de carga y limpieza. Algo habitual, pero con la peculiaridad de que esta base es inalámbrica. 9. Afeitadora corporal Remington Kick-Grown BHT6450 Viene con un estuche para guardarla cuando no se utiliza y con un protector para las cuchillas. Trae, por igual, un cepillo para la limpieza y una botella de aceite para su mantenimiento. Su diseño es original y las cuchillas llaman la atención no solo por su ancho, sino por la posibilidad de usarlas por las dos caras. Esto permite un rendimiento notable y un apurado satisfactorio. El proceso de carga demora 4 horas y obtienes una autonomía de 40 minutos de uso. De manera obvia es su punto más débil. 10. Panasonic SLV67A803 Lo más seguro es que pienses que todas las afeitadoras sirven para cortar la barba por igual. Pero la verdad es que no, algunas sirven para pelos más largos y son mejores con los cortos. La Panasonic SLV67A803 es especial por su cabezal. Esta máquina tiene 5 elementos de corte. Estos hacen que el cabezal sea bastante grande, pero cada cuchilla cumple una tarea que permite lograr un buen afeitado. El cabezal puede moverse en 16 direcciones y las hojas interiores están biseladas 30 grados para cortar de forma más eficiente el pelo de raíz. La SLV67A803 es la versión más moderna de las afeitadoras Panasonic. Te podrás dar cuenta que tienes opciones para escoger. Y es que elegir una de las mejores afeitadoras para hombre es algo muy personal. Esta elección responde a lo que cada hombre requiere según el tipo de barba, la sensibilidad de su piel y sus gustos. Espero que esta guía te sea útil a la hora escoger la mejor opción para ti. Si quieres ver estos y muchos vídeos más no te olvides de darle like, suscribirte y marcar la campanita para estar al tanto de todas nuestras novedades. ¡Gracias!